Muy buenas tardes tengan todos ustedes les damos una calurosa bienvenida a esta edición de NS11 las seis de la tarde con un minuto de inmediato las noticias. Hoy es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Debemos recordar la última estadística que reporta que en el año dos mil veinte más de cuatrocientas mujeres perdieron la batalla. Al menos que treinta mujeres al mes pierden la batalla contra el cáncer de mama en el país convirtiéndose en la primera causa de muerte. Esta enfermedad llega a afectar mucho la autoestima de las mujeres por eso es que Fundeso recolecta cabello para fabricar pelucas y ayudar a ser más llevadero el proceso. Y es importante porque lo que más se maltrata en este proceso tan doloroso es la autoestima de las personas. Cuando a la persona le afecta mucho quedarse sin su cabello nosotros le ofrecemos opciones. Ella puede llegar a escoger y las estilistas que están ahí unas tres veces por semana se la pueden personalizar para que le quede a gusto de ella. Lamentablemente en nuestro país las muertes van en ascenso. En el dos mil dieciocho se registraron trescientas cuarenta y nueve. En el dos mil diecinueve trescientas setenta y dos. En el dos mil veinte cuatrocientas veintisiete. El cincuenta y seis por ciento de los casos es en mujeres entre los treinta y sesenta y nueve años. Heredia fue donde se presentaron más decesos con veinte por cada cien mil mujeres. San José diecinueve y a la escuela con quince decesos. Bueno el hecho de ser mujer es un solo factor de riesgo. Recordemos que ya por sí solo las mujeres manejan niveles altos de hormonas. Se ha asociado también obesidad, el sedentarismo, la menopausia tardía, la edad de la primera menstruación que sea a corta edad, factores familiares sobre todo en línea materna, entre otros. El autoexamen es fundamental. Recordemos que es muy importante el éxito en el tratamiento de cualquier tipo de cáncer, pero en su caso no es el cáncer de mama, la detección temprana. La detección temprana del cáncer de mama se logra con el autoexamen y con la regularidad de los exámenes año con año, mamografía y ultrasonida. Si usted desea ayudar a quienes pasan por esta situación puede donar su cabello en cualquier Walmart. Desde domingo a domingo de siete y treinta de la mañana a diez de la noche, los requisitos que estamos solicitando para la donación de cabello es que nos donen mínimo veinticinco centímetros, que el cabello esté seco, limpio, que lo puedan entregar en una bolsa plástica y transparente, sellada y además de eso estamos recibiendo cabello lacio, ondulado, con canas, teñido. Las autoridades piden a las mujeres mayores de cuarenta años realizarse la mamografía cada dos años. El cáncer de mama en mujeres jóvenes no es muy frecuente, sin embargo, cuando se presenta puede ser muy agresivo. Mujeres que han padecido esta enfermedad hacen un llamado a la prevención y detención temprana del cáncer de mama. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta tarde, como siempre le recibimos felices, contentos. A sus veintiséis años, Luciana Víquez sintió un bulto en su seno y ni siquiera se le ocurrió pensar en cáncer. Y bueno, decidí hacerme otro chequeo más, otra biopsia y ahí pude corroborar de que se trataba de un cáncer de mama y ahí comenzó, yo digo que es la lucha más más grande que la lucha por la vida. El cáncer de mama en personas de 20 a 30 años no es tan frecuente, pero cuando sucede puede ser más avanzado y agresivo. Las personas piensan que el cáncer va a tocar a las personas de más de 40 años, 45, 50 años. Entonces no pensemos que solamente a mi abuelita o a la tía de mi prima o verdad, a cualquiera nos puede tocar. Amanda fue otra sobreviviente del cáncer de mama y quedarse en un seno fue algo que nunca imaginó. Y ahora tengo 24 años y me quitaron un pecho y las celulitis se ven tan tontas, este, nunca me he sentido más fuerte y más linda y más enamorada de mi cuerpo. Realizarse el autoexamen y una mamografía a tiempo ayuda a buscar cambios o problemas en el tejido mamario. Los riesgos es una herencia, aquella mujer o hombre que tiene papás o mamás que han tenido cáncer no solamente de mama, sino también hasta de próstata. En el caso de Yanina, ella se dio cuenta del cáncer de mama al aprovechar una promoción para el examen. Para Yanina el proceso fue una segunda oportunidad de vida llena de gratitud. Esas dos lesiones no se hubieran visto si no hubiera sido por un ultrasonido. Inmediatamente fui atendida y me hicieron inmediatamente una biopsia en la cual, a las dos lesiones, en la cual una semana después efectivamente salió que tenía cáncer. Y después de todo eso llegó el proceso más duro, que le quitaran los pechos. Y le dije no, quite los dos pechos. Y sobre todo esto, quite los dos pechos, yo sé que yo hoy lo puedo decir, yo lo viví, no es una decisión fácil, es mi feminidad, es cómo me voy a ver delante de la gente. Tres mujeres sobrevivientes de cáncer, valientes e inspiradoras, que lo que aconsejan es no descuidarse y siempre tener el hábito de la prevención. Un tribunal de apelación rechazó la gestión contra la condena de 20 años de prisión contra el ex cura católico Mauricio Víquez Lizano. El defensor de Víquez argumentó varios supuestos vicios procesales que debían ser acogidos para anular la pena por abusos sexuales contra un menor de 11 años. El ex sacerdote purga la condena en la cárcel en San Isidro del general en Pérez Celedón y por tanto se ratificaron sus 20 años de prisión. El MOP iniciará la revisión de al menos 150 puentes de la red vial nacional tras las inundaciones de las últimas semanas. Se prevé que la mayoría de estas estructuras tengan problemas en sus bases tras las intensas lluvias. Ocho puentes se han caído en esta época lluviosa. El país tiene en estos momentos una larga lista de puentes en mar estado. Es de 1.500 de los cuales 500 están considerados como bastante mal y 50 en estado crítico. Durante esta semana se realiza una revisión de al menos 65 de ellos ubicados en las rutas impactadas por las inundaciones de las últimas semanas. Los dos años de abandono total que han experimentado las vías nacionales y los años de maquillaje que se les dio anteriormente ahora están pasando factura. El hacer una buena evaluación del comportamiento hidráulico de los ríos ante la hidrología que tiene la zona es fundamental porque de ese comportamiento depende también la vida de la estructura. A esto se le suma una de las temporadas lluviosas más fuertes de la historia que terminaron de impactar las desgastadas estructuras de la red vial. 75% de la red vial cantonal está en estado regular mientras que la red vial nacional apenas un 45. Si bien es cierto el año 2021 registra un déficit en el estado de la red vial cantonal pero es importante mencionar el motivo de por qué ello se da. Para finales del año 2020 el gobierno de aquel entonces y la asamblea legislativa de aquel entonces tomó la decisión de recortar más de 22 mil millones de colones a las municipalidades para atender los caminos vecinales. Los expertos en un futuro cercano muchas carreteras podrían estar cerradas ya que se tendrían que sacar de circulación los puentes a los que no se les ha dado mantenimiento. La revisión se determinará si los puentes deben ser reconstruidos o reparar las bases. 18 rutas nacionales se mantienen afectadas por la gran cantidad de lluvias de las últimas semanas. De las más importantes podemos mencionar la ruta 2, Cerro de la Muerte cerrada de 6 de la mañana a 6 de la tarde en el kilómetro 119. También el tramo entre Palmar Norte y Buenos Aires con paso regulado. La ruta 1 paso regulado en altura de la de Carmen Lira. La ruta 2 45 en el sector de Río Tigre y Corozal y la ruta 34 paso regulado en el sector de Tárcoles. Bueno y los vecinos de calle Areneros en San Juan de Dios de Desamparados tratan de olvidar el drama vivido hace poco más de un mes luego de que una cabeza de agua que bajó por el río cañas destruyó todo a su paso. Los vecinos del barrio Areneros en San Juan de Dios de Desamparados tratan de arreglar sus casas luego de los cuantiosos daños que provocó una cabeza de agua. Para ello han usado algunos ahorros y hasta préstamos con tal de reparar lo que el barro y el agua destruyó a su paso. Ya tenemos muchas casas que están limpiando, muchas casas que están desocupadas a raíz de todo esto de la gente tuvo que irse alquilar a otro lado verdad entonces como vemos tenemos como unas seis casas que todavía no están habitables verdad están en pro limpiando viendo a ver qué arreglitos hacen y todo pero aquí vamos igual en la lucha. Bueno gracias a ellos que en la casa no no le pasó nada nada más me botó un muro al fondo y otro ahí a la orilla de la vecina ahí le puse unas láminas ya le hice el trabajillo ahí más o menos para mantenernos cerrados que no entrará nada pero la recuperación digamos y la gente va poco a poco con ayuda de los todos ahí digamos en el día del del de la gente hubo mucha cooperación de la gente mucha comida y de todo gracias a Dios. Otros no tan afortunados dejaron sus casas desde el primer día del evento o se alojan con familiares y amigos. Esta es una de las seis casas que fueron desalojadas por sus dueños luego de que hace un mes y tres días fueron víctimas de una cabeza de agua la cual bajó por el río cañas. Las obras en el lugar han consistido en el dragado y acomodo de piedras en la margen del río cañas. Está trabajando con el tema de la limpieza mecanizada en este sector para conformar los taludes. Una de las principales intervenciones ahí es el sector de boca calle que fue por donde ingresó el río, que estaba más debilitado. En un momento se encuentran los ingenieros ahí dándole prioridad a este punto para fortalecerlo con el mismo material del río. El principal temor de los vecinos es que llueva de manera intensa y que el nivel del agua suba y sus casas vuelvan a inundarse debido a que carecen de un muro. Y la Cruz Roja reforzará su presencia en el sector del Pacífico Central por el paso de la onda tropical 44. La organización informó que van a movilizar equipo y personal para tener posibles eventualidades en la zona. La onda cruza el país hoy miércoles y hay preocupación por los efectos que puede tener en zonas como Jacoba, Rita y Quepos, en donde ya de por sí, como sabemos, los suelos están muy saturados. La Cruz Roja costarricense ha elevado su nivel de respuesta al nivel 5 que implica la movilización de algunos recursos para atender las posibles zonas afectadas. En este sentido hemos movilizado recursos de la región de la Juela, de la región de Heredia y de la dirección operativa a fin de reforzar el sector del Pacífico Central que ha estado muy vulnerado con las afectaciones anteriores. De esta manera estamos generando acciones de preparación para poder ofrecer una más pronta y oportuna respuesta a todas aquellas personas que pudieran necesitarlo. Bueno y aquí en NS11 siempre tenemos muchísima información para todos ustedes y por supuesto mucha que se genera en vivo. Precisamente tenemos a nuestros compañeros periodistas, Cristian Fallas que está en los tribunales, tenemos a Alberto Cuadra que nos acompaña con información del tránsito y también Jamie Morera que tiene interesante información sobre este proyecto del boxeo entre estudiantes. Pero nos vamos primero a Guaycochea con Cristian Fallas donde esta tarde continúa el juicio contra este hombre de 31 años de edad por la muerte de un gato. Adelante Cristian. Buenas noches María, le gustan saludar a los llamados televidentes. Estamos acá en los tribunales de Guaycochea. Contarles que ya está en la recta final este juicio en contra de esta persona por crueldad animal. En este caso incluso era su mascota, su mascota felina de nombre Oshii. Y el día de hoy una de las abogadas creyentes tomó la palabra en la fase de conclusiones y hizo varios reproches contra esta persona en cuenta, por ejemplo, la falta de arrepentimiento. Y también dijo que hay suficiente prueba en su contra para una condenatoria. En este caso ellos están haciendo énfasis en que realmente si se aplica la pena máxima que establece nuestra ley, que serán dos años de prisión, que sea exactamente eso lo que vaya a la cárcel y no exactamente arresto domiciliario, por ejemplo, que podría ser una salida alterna. Así que es importante lo que ocurrió el día de hoy y también para el día de mañana porque ya este juicio está a punto de terminar. Ya la fiscal de este caso, Natalia Rojas, solicitó en sus conclusiones la pena máxima en contra del hombre, que son dos años de prisión por la muerte de un animal. En este caso se le juzga por lanzar a su mascota felina de nombre Oshii desde el sexto piso de los apartamentos donde él vivía en Curridabat. Una de las abogadas creyentes reprochó a un hombre de 31 años de edad despreciar de esta manera la vida de un animal, su nulo arrepentimiento durante todo el proceso y el querer justificar su crueldad porque en ese momento estaba drogado. Se demostró que se demuestra, que se ve, que es palpable y que no es una playa como el lanzamiento del gato, sino que está vista y paciencia de todo el mundo, que no es tuanis y no da monchis como le daba la droga o la marihuana. No, es atentar y ejecutar ejecutar una vida inocente, vulnerable, de un ser que no se podía defender, de un ser que le pertenecía, de un ser que confiaba en él. La abogada además reclamó que en la sesión donde aparentemente el acusado sufrió una descompensación, en la sala de testigos donde se ordenó atención médica, ingresaron con él sus defensoras, los médicos de planta del poder judicial, el papá del acusado y la jueza a cargo del debate. Recordó que de acuerdo a uno de los testigos expertos en el video que se hizo oír al Oshie, se mostraba sumiso al punto de no defenderse porque él era su dueño. Y solicito que se le imponga la pena máxima, señora jueza, dos años de prisión y por lo haya apuntado con las conductas antecedentes y comportamientos de solicito que lo envíe a la cárcel, que le ponga los dos años de prisión cumplida en cárcel. Este jueves es el turno de la abogada civil quien expondrá su pretensión económica y luego tomará la palabra a la defensa del imputado. Afloraron las emociones hoy en este debate porque el público que estaba presente al escuchar los detalles y también cuando se reprodujo el video tuvieron que salir algunos entre lágrimas y demás y al final de las conclusiones de Maricruz hubo aplausos incluso mañana 10, 1 y 30 de la tarde más bien serían lo que es la acción civil que es la pretensión económica por este caso y después sería el turno de las abogadas defensoras de esta persona acusada por crueldad animal. Desde los tribunales de Huecochea el reporte de Cristian Fallas para NS11, muy buenas noches. Buenas noches Cristian, muchísimas gracias. Vean ustedes esto que ocurrió en Italia porque un derrumbe provocó el colapso de una aula dentro de la universidad, de una universidad en Italia. Los equipos de bomberos inspeccionaron la zona en busca de posibles atrapados bajo los escombros pero descartan que hubiese víctimas. Derrumbe repentino de un aula en la Universidad de Cagliari en la isla italiana de Cerdeña. Los bomberos trabajaron durante toda la noche buscando entre los escombros pero afortunadamente no había nadie dentro. El suceso se produjo a última hora del martes cuando ya habían terminado las clases pero la desgracia se evitó por los pelos. ¿Y si hubiera ocurrido tres horas antes? se pregunta esta alumna. Sobre todo estamos preocupados. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se realizó una revisión seria? No puede derrumbarse de la noche a la mañana. Deberíamos haber tenido algún indicio. Hubo actividad durante todo el día allí y no había ninguna señal de peligro inminente, ha dicho el presidente del centro. De lo contrario, habríamos cerrado inmediatamente. Será muy importante identificar la causa que nos dará una idea de lo que hay alrededor del edificio. Se está llevando a cabo una investigación en la universidad, la más antigua y prestigiosa de la isla italiana. Fundada en 1606, cuenta con más de 30.000 estudiantes. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes aclara a los conductores que es legal girar a la derecha con el semáforo en rojo a cualquier hora del día. La aclaración se da ante el aumento de accidentes en los cruces y precisamente nuestro compañero Alberto Cuadra, como les adelantamos anteriormente, nos amplía desde la dirección de tránsito aquí en San José. Adelante, Alberto. Bueno, no se sabe si es por falta de destreza o también desesperación de muchos de los conductores, pero en los cruces es donde más se da, lamentablemente, la mayor cantidad de accidentes de tránsito. También el MOV está aclarando una situación que muchas personas también desconocen y es que pueden girar hacia la derecha siempre y cuando no exista alguna señal que así lo prohíba, inclusive cuando esté en rojo. Veamos la siguiente información. Este es el comportamiento de la mayoría de choferes a la hora de llegar a una intersección. Esperar. Esperar. Y seguir esperando hasta que la luz cambie en verde y doblar a la derecha. Sin embargo, en la mayoría de cruces esta maniobra no está prohibida y usted puede realizarla, no importa que el semáforo esté en rojo. Se agiliza bien poco más, teniendo todo el debido cuidado para poder hacer el giro. Es la famosa ley de la derecha. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes recordó a los conductores que durante las 24 horas del día. Cuando un conductor llega a un cruce, con regulación de semáforo puede girar a la derecha, aún con la luz en rojo, siempre y cuando no exista una señal que lo prohíba. Y es que los cruces o intersecciones son los sitios donde más ocurren accidentes, incrementando conforme se acerca el fin de año. También es ahí donde se da la mayoría de presas. La falta de pericia combinado a las imprudencias son una mezcla fatal en carretera. Debo de estar pendiente también, como yo conductor de bicicleta, de moto, de vehículo, observar siempre cuando llega a una intersección a la hora de cruzar. Hay que tomar en cuenta que también cuando un vehículo está virando en una intersección y hay un peatón sobre la vía, debemos de darle paso prioritario a él. Al llegar a un semáforo con la luz en rojo, el conductor debe detener su vehículo por completo, hacer un alto, verificar que no vengan vehículos, ciclistas ni peatones y continuar. Si gusta con el semáforo en rojo, sea a la izquierda o a la derecha. Así es como lo vieron y es una práctica que lamentablemente muchas personas no realizan y que también repercute en la vialidad y en la cantidad también de presas que se da en muchos de los cruces, esquinas también de San José y en algunas también de las más conflictivas, sobre todo acá en la capital. Desde la Dirección de Tránsito, un informe de Alberto Cuadra para Nesonce. Bueno y seguimos con más noticias. Resulta que en los centros educativos reportan un aumento de amenazas por tiroteos de parte de los mismos estudiantes. Durante este año se han reportado 18 casos. El acoso escolar, el bullying y la afectación del encierro por pandemia son algunos de los detonantes según expertos de la violencia que se vive en los centros educativos. Basta ver los siguientes datos. Las amenazas por tiroteo en el 2019 se dieron tres casos, en el 2020, cero casos, en el 2021, dos casos y en el 2022, 18 casos. La mayoría de incidentes se dieron en Alajuela, San José Norte y Desamparados. ¿Qué está haciendo el MEP? Una guía denominada Estrategia para el Afrontamiento de Amenazas y Tiroteo en Centros Educativos. Este documento es un insumo valioso para que los administradores de centros educativos analicen una posible amenaza y tomar las acciones necesarias para estar lo mejor preparado posible para afrontarla. También se brinda abordaje integral, coordinación intra e interinstitucional y jornadas de trabajo que tienen la finalidad de dejar una capacidad instalada en el centro educativo. ¿Es esto suficiente? Bueno, sí, deben revisar los útiles que llevan los niños, los bultos y todo, pero también tiene que haber educación por parte de las casas más que todo, porque la maestra les puede decir lo que quiera, pero en las casas donde tienen el problema, ¿verdad? Revisar más los bolsos de los niños, estar más al tanto, tanto los padres de familia, como poner un guarda en la escuela que esté al tanto, a ver si los niños andan armados, qué tipo de armas o cosas así, porque esto es muy importante, o sea, el peligro ahora en las escuelas se ha hecho más grande. La verdad sí, es bueno que revisen los bolsos en las escuelas. ¿Es suficiente? No es suficiente, también es cuestión de los papás en la casa, ver cómo van sus hijos a la escuela y que les revisen los útiles y el bolso. Está el Ministerio de Educación Pública dando acompañamiento a los menores. Establecer mecanismos de ingreso y permanencia de las personas en el centro educativo. Toda amenaza debe ser tomada como real y observar algunos cambios de conducta en la población estudiantil. En el hogar, estar atento a las redes sociales que acceden sus hijos, supervisar los videos que acceden, especialmente juegos de contenido violento. En los hogares donde se porte armas, las mismas deben estar en un lugar debidamente resguardado. Hace algunas semanas, docentes recibieron una capacitación por parte de agentes federales de Estados Unidos para saber cómo reaccionar ante una amenaza de tiroteo. Funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia advierten a los padres venezolanos que no pueden utilizar a sus hijos para pedir dinero. La institución registra más de 80 denuncias por menores en malas condiciones en las calles de San José. Hoy, precisamente, realizaron intervención en varias zonas de la capital. Videos como este, donde un niño es utilizado para pedir dinero e incluso es tratado con violencia por su padre, se multiplicaron en San José. Niños y adultos venezolanos piden en las esquinas para, según ellos, seguir su viaje hasta Estados Unidos. Sin embargo, los más vulnerables son los menores. Sí, nos ha tocado quedarnos en algunos sitios, por lo menos en Necoclí, antes de salir a la selva. Tuve que trabajar hace casi dos semanas reciclando para poder reunir los pasajes. Esta familia tiene un mes desde que inició su viaje. Pasó por Darién, por Panamá, y ahora su padre afirma que se han enfermado, pero prefiere trabajar él en lo que sea que usarlos para pedir limón. De repente no es que uno no los utiliza, sino que uno no tiene dónde dejarlos. Y por lo menos, a mí tanto como pedir no me gusta, yo prefiero trabajar. Y como le digo, cuando me ha tocado trabajar no me importa si tengo que reciclar, si tengo que revolcarme en la basura. El PANE recibió una serie de denuncias por los extranjeros, que incluso ponen a niños a pedir con tal de reunir este dinero. Tras las denuncias, esta semana se inició una intervención para informar a los padres y madres de que podría ser objeto de un delito. Darles un apercibimiento en el tanto que es prohibido poner a las personas menores de edad a solicitar dinero o a vender artículos. En ese sentido, se está brindando un brochure informativo a todas las familias inmigrantes. Más del 15% de los venezolanos que viajan hacia el norte son menores de edad. Muchos de ellos han sufrido maltrato y enfermedades. Otros han quedado en el camino. Más de 2.000 puntos de recolección habilitará el INSS para cancelar el marchamo correspondiente a este año. A partir del próximo 1 de noviembre, iniciará el cobro del marchamo en todo el país, por lo que el INSS pondrá a disposición más de 2.000 puntos para cancelarlo. En el Instituto Nacional de Seguros nos estamos preparando para salir al cobro de los derechos de circulación correspondientes al periodo de 2023 a partir del próximo 1 de noviembre. Es importante recordar que el INSS pude como un recaudador de los diferentes números que componen el derecho de circulación, siendo responsable solamente del seguro obligatorio para ver cómo se otorga. Este pago lo deben de efectuar los conductores, aunque no cuenten con la calcomanía de revisión técnica, ya que aún no entra en operaciones la compañía alemana DRECA. Los ticos ya se preparan de diversas maneras para hacerle frente a ese cobro anual. ¿Cómo se prepara para el pago del marchamo? Ya hay preocupado con estos problemas de carreteras e impuestos y más y más. Y vamos a ver si lo podemos pagar. Gracias a Dios, esa es la posibilidad de pagarlo con tasa cero, sí. Entonces, pagarlo por mes, sí, será. ¿Primera vez que lo voy a pagar? ¿Y qué esperas? Bueno, todavía no sé. No lo sé. ¿Tienes un monto aproximado de cuánto pagarías? No, ni idea. Ni idea. ¿Ya ha sido recogiendo dinero poco a poco? Poco a poco ahorrando, esperando el golpe. ¿Qué te puedo decir, viejo? Esperamos un rebajo, pero que va a estar difícil de haber que rebajen. Ni modo, hay que... Lo que el gobierno diga, ¿qué vamos a hacer? Mira, bueno, en realidad, tengo dos trabajos, he conseguido dos trabajos y así voy a hacerle frente al pago del marchamo. ¿Cuánto estima que puede pagar este año? Me imagino que unos 110 mil colones por esta motico. De momento, la entidad no maneja una cifra sobre la cantidad de vehículos que deben de pagar el tributo. Solo en el 2021 salieron al cobro un millón seiscientos quince mil doscientos veintisiete recibos. Bueno, y a partir de hoy, miércoles, la ruta veintisiete tendrá cierre de seis de la mañana a una de la tarde en el sector en que se ha presentado un hundimiento. Esto para efectuar labores de tala de árboles se requiere para la construcción, además del viaducto. Esta medida se mantendrá muchísima tensión hasta el 4 de noviembre. Bueno, y en otros temas de mucho interés, el gobierno autorizó la importación de cinco millones de kilos de frijol con cero por ciento de impuesto ante el riesgo de desabasto. La medida impedirá que el kilo de frijoles suba por encima de los dos mil colones. Con el fin de que no falten los frijoles en las mesas de los hogares costarricenses y para evitar un incremento en los precios, el gobierno firmó un decreto que le permitiría a los importadores traer hasta cinco millones de kilos de frijol desde Sudamérica, con un cero por ciento de arancel. Esto se debe a que hay un riesgo de desabasto en el mercado nacional. Este decreto ejecutivo que nos asegura tener frijol para el consumo de los costarricenses, a sabiendas de que estamos ante un producto que no alcanza lo que sembramos en nuestro país para abastecer el consumo nacional. En este sentido, este acto representa algo muy concreto que garantiza la seguridad alimentaria. La importación con arancel diferenciado estará vigente hasta el 31 de enero del próximo año. También la compra, porque estos cinco mil toneladas que pueden nacionalizar los industriales que compraron frijol a productores nacionales, pues tendrán este estímulo también para que el próximo año, cuando inicie la cosecha, a finales de este, y todo el próximo año, pues compren también frijol a productores nacionales para que puedan optar también por el beneficio de cero arancel en estos tiempos. La Universidad Nacional alertó que el precio del kilo de frijol subiría por encima de 2 mil colones si el gobierno no decretaba un desabasto. Y es que los aguaceros torrenciales de los últimos meses mermaron la cosecha del frijol en el Pacífico Sur. El Centro Nacional de Fármaco Vigilancia informó sobre la cancelación de los medicamentos que contienen en su formulación el principio activo de anfepramona. Resulta que este producto está indicado como auxiliar en el tratamiento de la obesidad para disminución del aporte calórico. Este producto se encuentra dentro del listado nacional de sustancias psicotrópicas, por ello debe ser eliminado en el sistema automatizado de recetas digitales y puede ser despachado únicamente en farmacias por profesionales acreditados. El consumo fantasma implica un gasto de electricidad de un 10%, por eso es recomendable desconectar todos los aparatos que no se estén utilizando. ¿Sabía usted que los electrodomésticos que siempre están conectados aumentan constantemente su factura de la luz? A eso se le llama consumo fantasma, incluso cuando están encendidos estos aparatos consumen. La tele la desconecto, menos la refri porque a veces todavía está tres días aquí por estos lados y me da miedo que la refri se vaya a dañar por estar desconectada. La cocina la desconecto también. El tiempo en el baño es limitado, uno, y en la cocina en cuanto se termina de cocinar el arroz se desconecta la arrocera, se desconecta todo para que ya no se siga consumiendo y en la noche apagar todo lo máximo que se pueda las luces. Todas las luces, uso pocas luces y solo una, si estoy en donde estoy ahí, estoy en la sala, prendo la de la sala y las demás partes que no la ocupo están apagadas. Y la ducha no uso ducha yo. Uno de los electrodomésticos que consume más energía es la refrigeradora, pero tener algunos cuidados nos ahorra el consumo. Conocer el estado del empaque. En este caso es el empaque que sella la puerta para evitar que se salga el frío que tiene la refrigeradora internamente. Si hay escapes, la refrigeradora debe encender más tiempo y por ende consumir más electricidad. La segunda condición debería ser la antigüedad del equipo. Equipos con más de 15 años no son tan eficientes como los que actualmente se tienen en el mercado. En un mediano o largo plazo sustituir el equipo por uno de más eficiencia va a permitir ahorrar más energía y por ende pagar menos dinero en el recibo eléctrico. Algunos otros consejos para ahorrar electricidad serían. Al usar la ducha, el uso más eficiente es hacerlo por 5 a 8 minutos. Para un uso eficiente del televisor, evite dejarlo encendido cuando no lo está viendo y desconectelo durante las noches. Evite encender el televisor y la radio al mismo tiempo. Y desconecte las consolas de videojuegos que no está utilizando. Yo lo que hago es que en la noche los desconecto, dejo desconectado todo lo que no se va a ocupar, entonces así ahorro energía y cuido los electrodomésticos por el tiempo que estamos también de la tormenta eléctrica que se hace a veces, ¿verdad? Trato de economizar mucho lo que es la luz, apagar las luces que no se están utilizando o los electrodomésticos que no se utilizan en ese momento, se desconectan. Más del 45% de consumo energético en las viviendas proviene de la utilización de electrodomésticos, así que el tomar estas medidas le traería ahorro a su bolsillo. Bueno, y pongamos bastante atención a esta información que nos trae nuestra compañera periodista Jamie Morera. Porque peleas para que los menores descarguen su estrés es una propuesta que tiene un diputado de la República. Pero, ¿cuál es el detalle? ¿De qué se trata? Jamie nos cuenta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Creación de cuadriláteros o ring de boxeos es lo que propone el diputado del Partido de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, tanto en escuelas como colegios diurnos y también nocturnos como en este que estamos. Su idea es que los menores puedan desestresarse de esta forma o quitarse sus ganas de pelear mediante una contienda de manera legal. ¿Qué tan viable es esta iniciativa, esta propuesta? ¿Qué opinan los padres de familia, docentes y hasta los mismos estudiantes? Lo vemos a continuación. Fue mediante una carta enviada el pasado 20 de septiembre que el diputado del Partido de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, propuso a la ministra de Educación la creación de ring de boxeos en los centros educativos. Su argumento es que la medida disminuirá la violencia en colegios y escuelas. Y con esto crear una disciplina, una directriz y poder capacitar y poder tener la potencialidad instalada en los gimnasios, en los comités cantonales de deportes y por supuesto abrir los esfuerzos para así evitar esta agresividad que se está dando con los estudiantes. ¿Qué tan viable y razonable ven esta medida los docentes y estudiantes? Yo digo que no porque ya a pesar de todo eso se podrían agarrar con guantes aquí en el cole y si se tienen pique podría ser que se agarren fuera del colegio y se pueden esperar. O un mal golpe puede ocasionarle algo mal a algún compañero o algo. No es correcto porque pienso que va a generar más peleas, problemas y de un golpe a un compañero lo puede mandar al hospital. Más bien eso sería como un foco para aumentar los niveles de violencia. Una actividad como el boxeo debe ser supervisada, regulada y pues en un centro educativo no sería lo idóneo. Ese tipo de ocurrencias también no deben de existir. Es una ocurrencia pero tremenda. En esto más bien fomentaría porque el chico entra con más ganas de peleas y después salen. A un chico le sacan la sangre en un momento dado entonces va a salir después a buscar otra problemática de agredir. Los mismos expertos afirman que esta propuesta podría causar el efecto contrario y aumentar la violencia. Bien es cierto que es importantísimo enseñarle a un individuo de cualquier edad a canalizar correctamente las reacciones de ira. Es tremendamente peligroso implementar este tipo de técnicas sin además aportar las herramientas adecuadas, sobre todo si se trata de niños. El deporte bien entendido y aplicado genera cambios a niveles psíquicos, psicológicos y social. Eso implica un acompañamiento a profesionales especializados. Esto solo contribuiría a normalizar la idea de que cuando estoy enojado o enojada lo que corresponde es emprenderla con el que está enfrente. Y además tenemos el hecho de que cargaríamos a los docentes que ya muchos tienen que manejar con el tener que estar cuidando que no se hagan daño. Hay que analizar, dependiendo de cómo uno lo vea, si con violencia, si con acciones de violencia se pueden resolver también estos ánimos. Obviamente el equipo lo va a revisar. No tenemos ahorita una opinión. De acuerdo con el OIJ, el regreso a las aulas después del confinamiento generó el aumento de violencia. Esta propuesta nace a raíz de la cantidad de pleitos que se han dado este año en los diferentes centros educativos. Sin embargo, como veíamos, la mayoría de personas no están de acuerdo. Desde Pavas, un reporte de Jamie Morera para NS11. La Fuerza Pública detuvo aquí en San José a un sujeto luego de ser sorprendido robando cable. Este hecho ocurrió la noche del martes en el distrito hospital, aquí en la ciudad capital. Según los oficiales, vieron al sujeto robando el cable. Y el arresto ocurrió, como les decíamos a ustedes, cuando lo vieron robando cable subterráneo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y de inmediato una móvil policial llegó y lo aprendió. Este sujeto fue puesto a las órdenes de la Fiscalía. Por otra parte, un hombre de apellido Bermúdez, de 45 años, fue arrestado este miércoles por el OIJ como sospechoso del delito de tenencia de pornografía infantil. El arresto ocurrió luego del allanamiento a una casa en Miramar de Punta Arenas por parte de los agentes de la sección contra el cibercrimen. Según la investigación, desde esa casa se descargaba y almacenaba gran cantidad de material con contenido de abuso sexual a menores. Entre lo decomisado hubo un set de discos duros, llaves maya, dos celulares, dos tabletas y también dos computadoras. Bueno, hoy miércoles continuó el juicio por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño con la declaración interrogatoria de un biólogo forense. En este caso, el perito experto del Poder Judicial participó en el análisis de las uñas de los agentes de recolección de indicios y trasladaron la información al Complejo de las Ciencias Forenses. El testigo respondió preguntas de la representante del Ministerio Público y demás abogados, tanto creyentes como defensores. Específicamente la uña a la que usted hizo referencia, la 6-2020 uña cuerpo, la que terminó teniendo un resultado que dice que no contiene la cantidad mínima de ADN, es esa uña. Bueno, y esta noticia también es de muchísimo interés. El sector de trabajadores propone un aumento salarial de 8.95% para los trabajadores del sector privado que ganan un salario mínimo. Argumentan que el costo de la vida ha empobrecido a todos los trabajadores. Este miércoles se realizó la segunda audiencia para definir el incremento salarial que recibirían los trabajadores del sector privado el próximo año. El sector de trabajadores propuso un ajuste del 8.95%, basado principalmente en el aumento del costo de la vida, debido a que la inflación sobrepasó un 10% de manera interanual en los últimos meses. Este Consejo de Salario Mínimo utiliza criterios que tienen que ver básicamente con la inflación en productos como por ejemplo el aumento en los combustibles, el aumento en los granos básicos, el aumento en la canasta básica, entre otros. Otro factor que utiliza el Consejo Nacional de Salarios para la fijación de este aumento es la fluctuación del valor del colón en mercados internacionales. La propuesta de los trabajadores es mayor que la que pidió el sector empresarial. Durante la audiencia de lunes, los empresarios solicitaron un ajuste del 6.12%. El próximo lunes le corresponderá al sector estatal y con base en las solicitudes de los tres sectores definirán el aumento que entrará a regir a partir de enero. El Consejo Nacional de Salarios es el órgano encargado de la fijación de los salarios mínimos y por lo tanto debe determinar cuál va a ser el aumento que va a aplicar para el siguiente periodo. Este aumento únicamente será obligatorio para aquellas personas trabajadoras que ganen el salario mínimo, no siendo así para personas que estén sobre este salario mínimo. ANEP no participó en audiencia porque consideran que el sector privado necesita un nuevo salario mínimo. Hay que adecuar el monto actual del salario mínimo a lo que dice el artículo 57 de la Constitución. Debe garantizar bienestar y existencia digna. Por más aumento de costo de vida que se dé, no está garantizando ni bienestar ni existencia digna. Según un estudio de la UNA, los trabajadores han perdido un 16% de poder adquisitivo para comprar alimentos de la canasta básica en los últimos tres años porque los sueldos no han subido lo suficiente. Bueno, el presidente Chávez calificó como irresponsables a ocho diputados por aprobar recortes de 34 mil millones de colones para el pago de intereses en la deuda. Los diputados llamaron al mandatario irrespetuoso. Con nombre y apellidos, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, mencionó cuáles son los diputados que, según él, están perjudicando la estabilidad fiscal del país. Según el mandatario, estos ocho legisladores de fracciones como el Frente Amplio, el PLN y el PUS aprobaron varias mociones que en conjunto le están recortando 34 mil millones de colones al pago de intereses de la deuda pública. Cuando uno deja pagar los intereses, le quitan la casa y el carro. Y ese es el riesgo que está incurriendo nuestra patria producto de lo que yo llamo una irresponsabilidad fiscal. El ministro de Hacienda, Nogia Costa, mostró su preocupación por este recorte. Las tasas de interés vienen subiendo y nosotros tenemos una real preocupación de que en la eventualidad de que los diputados sigan distribuyendo recursos sin un criterio adecuado podamos tener una baja sensible en los recursos para pagar intereses y dejamos enfrentarnos a una situación complicada. El presidente además criticó a los legisladores por resellar dos proyectos de ley en menos de 15 días que fueron vetados por él, el de 911 y el de la Ley de Sostenibilidad del Depósito Libre de Golfito. Lo mismo con Katia Rivera, resellada es ley de la República. Yo siendo diputado me avergonzaría de haber votado por una ley que exime de los principios básicos de probidad en la selección de una concesión. Los diputados reaccionaron al mensaje del presidente. Acaba de decir, como si esto fuese una novedad, los nombres de los diputados que hemos aprobado las mociones el día de ayer. Y diciendo, literal, cito acá, fíjese en quiénes son y qué están haciendo. Tranquilo, señor presidente, tranquilo, que las sesiones de esta Asamblea Legislativa son públicas, que las votaciones constan en actas y que cualquier ciudadano o ciudadana puede ver ahí en las pantallas cómo votamos. Y yo me siento orgulloso de cómo he votado. Ha sido realmente irrespetuoso y creemos que incluso un poco amenazante al dirigirse ante la opinión pública con los nombres de cada uno de los diputados. El gobierno además requeriría de 38 votos de diputados para salir adelante con el proyecto de ley que busca emitir 6 mil millones de colones en eurobonos para cumplir obligaciones y cambiar deuda cara por barata. Más oportunidades de empleo por medio de capacitaciones en cocina es lo que pretende el Centro Gastronómico, ubicado en Curridabat. Comenzando por amasar la masa. Y terminando con la elaboración de esta deliciosa repostería. Así se preparan los alumnos del Centro Gastronómico El Surá en Curridabat. Me parecen muy buenos porque se hace uno una persona emprendedora tanto para hacerlo para el hogar o para económicamente ayudarse. Muchas personas emprenden con esto. Para nosotros es muy difícil conseguir trabajo a esta edad y tenemos una pequeña esperanza haciendo el curso, terminando el curso. Una escuela de cocina sin fines de lucro que capacita a los vecinos del cantón para que generen una fuente de empleo. Mi idea es seguir con mi emprendimiento. Yo hago repostería para vender y con eso quiero fortalecer y aprender cada día más. Me gustaría buscar trabajo en panadería, solo sería, digamos, emprender desde mi casa, ¿verdad? Como tengo dos niñas, a veces el cuido es muy difícil. Entonces, como prepararme desde casa y con ayuda de la municipalidad, ¿verdad? Porque son cursos gratuitos. Creada para generar más oportunidades para el desarrollo personal y de empleo, donde más de 400 profesionales han sido graduados. Tenemos estudiantes mujeres y también varones, ¿verdad? Que vienen siempre con esa disposición de aprender para salir adelante, ¿verdad? Tener una fuente de ingresos. Tuvimos como una matrícula bastante grande, fueron aproximadamente 500 personas del cantón. Ahorita tenemos 160 estudiantes actualmente inscritos y una lista de espera de 450 personas de todo el cantón. El Centro Gastronómico, el Sura, tuvo una inversión de más de 400 millones de colones y está dirigida a todos los vecinos de Curridabat. Una noticia interesante porque resulta que el Teatro Nacional está conmemorando sus 125 años. Sin duda alguna ha sido un recinto emblemático para todos nosotros los costarricenses. Y recordemos que se ha engalanado con recibir a cientos de artistas, políticos y gente muy destacada de niveles nacional e internacional. Un ícono de la cultura costarricense cumple 125 años de ser una joya que engalana el Centro de San José. El Teatro Nacional es un recinto emblemático que ha albergado estrellas nacionales e internacionales y ha sido el creador y semillero de artistas por decenas de generaciones. Aquí han pasado todo, espectáculos maravillosos, personalidades de la política internacional, mandatarios, traspasos de poderes, obras de teatro de pequeño formato, de gran formato, en la investigación de toda la academia, de verdad que son 125 años muy bien vividos. Su edificación requirió del trabajo conjunto de costarricenses y europeos, quienes aportaron sus conocimientos e hicieron posible la creación de este templo de arte, acorde a una arquitectura republicana. Porque esto significa mucho para todos y todas. Es la celebración de un país que decide invertir en cultura, que decide invertir en ciudad y que encadena un teatro en medio de espacios que en un principio eran sembradíos y todo y que ahora son nuestra ciudad capital. Un sello Tico que arrancó su construcción en 1990 y tardó siete años. Bueno y hasta aquí esta edición de NC11. A las 10 más noticias invitados a que nos acompañen. Muy buenas noches.